Hermano, claro que todo es parte de un complot Estas loco, es verdad Ay hermano, estas chavo Mira, dos cosas que tienes que saber Los tazos son el mejor juego jamás creado Y He-Man no es un héroe de culto, es un héroe de acción O tu que opinas hermano Que opinas acerca de que De que estas traumado con No se que cosa de Complot de los tazos O de que eres fanatico de un héroe que usa calzoncillos De terciopelo y que ademas anda en un trigger verde Ah hermano, de que me hablan Mira, vamos a ir afuerita al sol A platicarlo a gusto No, 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 jugala afuerita, no puedo hermano Tengo que terminar este video para mi clase en la tarde Si no lo termino me reprueban Mejor vete tu con Luis y salganse, ándele Déjenme trabajar A ver, es para tu examen Sí, pero... Déjame ver... ¿Qué onda? Uy hermano, yo creo que si vas a tener que salir al sol después de todo A public service announcement Followed me home the other day I paid it, never mind Go away Cast me in, chifronize into the times Lord, count your blessings Ignore the love, fear Oh, this means war It's been a bad day Please don't take a picture It's been a bad day Please It's been a bad day Please don't take a picture It's been a bad day Please ¿Nos no importa? Eso no importa Pinzas Pero ¿y por qué tiene mi disco duro? ¿Quieres que tu disco duro esté listo, sí o no? Pues sí Pinzas Tornillos Desarmador Curita Chicle Perdóname, te prometo que solo quería ver tu video No fue a propósito Mira, te puedo compensar No, 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 tranquilo, mira Nada más hay que esperar a que este ingeniero O este muchacho Se concentre para que lo pueda arreglar Y ya, ¿sí? Bueno, te comentas Vamos a que se concentre Broder No van a creer lo que soñé, broder Tú Tenías que terminar un Como un trabajo así bien loco, broder Para tu final de Para tu examen de foto Y tú, broder Tú tenías que Tú estabas en el sueño Y como que Como que te emocionabas mucho Y Y luego pasaban cosas bien locas, broder Y estaban tratando de arreglar el video Cuando de repente ¡Tú! Oigan, ¿quién hace los videos? Ay, hola Oye, fíjate que necesito que me hagas un video Así súper bonito Que hable de la familia La vida Así con imágenes súper lindas De la familia Un poquito de la vida ¿Tú crees que puedas hacérmelo? Bueno, pero es que Ahorita, justo en este momento Se me acaba de... Ay, espérame Tranquilito, por favor ¿Sí? Ay, sí, ya sé ¿En serio? Ay, ahorita voy para allá Si es que ahorita estoy con un tipín Ajá Para hacer lo del video de Luli Sí, ahorita voy para allá Ay, mira Me tengo que ir súper rápido ¿Me podrías cuidar de Carlita? Así en lo que vengo Cinco minutos Bueno, pero es que Ay, qué lindo, ¿eh? Ahorita vengo para que Véjame, Lulita Bye Hermano, ¿viste? ¿Viste como un etniólogo? La flechera, hermano Oye, ¿y? ¿Cómo estás, cuñadita? ¿Cuñadita? ¿Cuñadita? Véame, cuñadita, cuñadita ¿Qué tal, qué tal? Espérate, espérate No corras, no corras Espérate Creo que ya está Muchas gracias, amigo Si no entregaba ese disco duro ahorita Me reprobaban No sé qué haría si mi disco Se vuelva a echar a perder Porque... Uy, hermano La cuñadita ya te dio Una cosa Olvídalo, ya murió Ay, pero es que... ¡Murió! No, 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 no te lo fijas Yo conozco buenas ofertas Yo una vez... Oye, broder No me han dejado terminar De contarles mi sueño Y de hecho se parece mucho a... ¿Y la niña? ¿Qué niña? La niña La niña, la hermana La hermana de la que vino ahorita ¿Qué niña? Que nos dijo que la cuidamos ¿Dónde está? Vamos, buscándola ¿Cómo es posible que se haya perdido tan rápido? Broder, pero eso está igual a mi sueño, broder No, a ver, no No nos platiques nada de tu sueño Jordi, los sueños, los sueños son sueños No se hacen realidad Ay, hola, ya volví ¿Cómo vas con el video? Ah, bien, bien, tu video, sí Nada más estoy rendeleando algo y ya casi está terminado Ah, súper bien ¿Y mi hermanita? Primero, tienes que sentarte para lo que te voy a decir No le digas nada de... Tu hermanita estaba en el baño Es que le dieron ganas de ir al baño Y pues, le la llevamos y ahorita ya regresa Ah, súper bien, entonces aprovecho para ir por algunas cosas, ¿ok? Ahorita vengo Está muy bien, nosotros cuando tú regreses Te damos el video y vamos por tu hermanita Bueno, te llevamos a tu hermanita Ok, perfecto, bye Bye ¿Esto pasaba en tu sueño? Te damos que hablar Muy bien, hermano, Jordi, pongan atención Ustedes vayan al baño Cuando salga, la agarren y se la traen para acá Mientras yo me quedo aquí Por si regresa, la agarro para que no se vaya, ¿de acuerdo? Sí Ah, esa niña va a estar de regreso antes de que cante un gallo Más rápido que un ratón Más veloz que un... Ándale, ya, vayan, pues Joder, tranquilízate Te digo que va a aparecer Ya lo soñé No sé en cuántas partecitas, pedacitos va a aparecer Pero va a aparecer Bueno, vayan ¿Por qué? ¿Por qué siempre me tienen que pasar cosas malas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser un poquito más en... Oye, ¿esta niña viene contigo? Ay, hola, ¿cómo están? ¿Ya estuvo listo? Sí, nada más faltaba, este... ¿Qué te pasó? Ah, espérate, sí que lo que pasa Es que ella y yo estábamos jugando policías y ladrones Yo era el policía y pues tu hermana era... Ok Perdona, es que disculpa que la veas así Lo que pasa es que estábamos, este, terminando... Ya, X, ya me voy Pero espérate, ya está tu video, toma, llévatelo Quédate con tu mujer en el video, yo no lo necesito Y si vuelvo a enterarme que le hacen algo a mi hermanita No saben lo que les va a pasar, ¿eh? Pero hermano, hay que entregar el video Ya es hora de entregar el video Ay, el video ¡Chin! ¿Papá? Oye, madre, yo me he olvidado la pedagoga Pues vámonos Traece la actitud Ya quedó Y este es el disco duro Diego 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 ¡Gracias!